Hoy vamos a... MP9 Aprovechando que la tengo por... Bueno, me quedan dos semanas Estoy a 108 Hola Xpapu Un saludo a Sanlegoshi XD No he grabado más... Sabotage Se supone que tengo que grabar un gameplay de demolición Pero bueno, será otro día Mira, 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 aquí... No puedo lanzar la granada para allá Y luego cruceas por este lado Ahí le di a uno Bueno Hacemos la misma Si o no Granada para allá Ok, vamos para rushear Bueno Vamos a capturar un poco No tenemos al RG ¿Cómo es? RG Aquí somos 4 para 3 XD Vaya No skills Ahora si, vamos Pasos a la izquierda Pasos a la derecha Por espera Ufff Estaban los 3 Como tengo MP9 Tengo que rushear ¿A quién mate? Creí que había... Ok No voy a decir nada Ah, mira Ya entró a la gente Ufff Tuve suerte No es más nada No es más nada Ni menos suerte ¿Triple no? Si Pero no me la cuentan No es más nada No es más nada Ni menos suerte Que sino a la derecha como que te ha dado el ataque no es más nada No es más nada No es más grande No es más grande la verdad, tiene una buena velocidad de recarga pero solo eso, no destaca en nada más es un arma muy promedio, una sms es muy promedio oh shit, mi aim, ah bueno es mi culpa lo pude haber matado fácilmente bueno, al menos me dio una kill más 127 ping, vaya, debería ir a 90 donde esta ese puto UAV, bueno no importa no tengo ni siquiera la ballesta para tirarle de lejana distancia, tengo esta basura dispara confeti no tire bien la granada me van a escapar los putos, a ver, ah otra vez esta ese man ahí 2, 1 y resucitamos bueno aparentemente vamos a perder, a ver no me importa, solo vengo a grabar ah, seguro era un compañero ese man esta de este lado todavía dios mio, hagan algo, ese man lleva ahí un buen tiempo el tipo es que cule pro marica el tay lo sigue haciendo ahora si aquí en el fuego que no quema aquí en el fuego que no quema 16-12, voy horrible pero que importa no, no, no esta vez será el de Goshi creo bueno, se fue no hay nadie acá arriba no hay nadie por aquí nos están controlando bien mi equipo no esta sirviendo para capturar en cambio ellos, tienen dos que estar capturando al menos, bueno, contemos al último también y bueno, aquí solamente estoy yo si acaso, lo poquito que he capturado no, le goshi, la cagaste no, 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 no como en t'es maté No jodas Ah, que estoy bien asco Igualmente esta es la primera partida de hoy Simplemente llegué, puse a grabar Y lo que saliera Entremos de nuevo con la Jackhammer Nah 700 puntos para el metal No lo voy a alcanzar Puta madre con esta escopeta del orto Y encima tira aquí Mira, mira, mira Un numerillo que tira Ese fogonazo tan asqueroso Tan bienvenido a la vista Ya, captureme Que asco Lo que sea Y luego se cagó Y luego se cagó